Música 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 Oye, el boss, bienvenidos a Clasificación C Las enemigas se la pasan hablando Eso va a ser siempre Por mi tinta de malandro Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi tinta de malandro Cuando yo vivo la luna Maxo, su, 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 su Llevo el viejo el black, casa de empeño Salud por todo aquel que vive y lucha por su sueño Prende el toque, bien la chora 16 Fue Karen Leño A menos que lo pida, sé pequeño Porque yo prefiero ser delincuente por fumar mota A un rata de nido abusador como los dotas desde chico Mantengo guerra contra los juicos Y aun así me paran na' mas pa' pedirme discos La verga de Jalisco El que influy, huy, 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 muy, tu perro, perro, dios Enseño la agenda llena Me dan pena ajena Tira el yerma de mis temas Idiota tema y tatema y negatinas con sus nenas Porque siguen diciendo que pueden hacer lo mejor Pero siguen entonces Eso fue con el sueño de muchos Espera que la calle coloque el voz Mic check, uno, dos, eco Sube la consola y luego tírala a la red Que estaba pegando Y se va a seguir sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la voz se anda me atendiendo Por mi pinta de malandro Cuando vivo la vida me hablando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida cantando Quiero ser rico Pa' vivir tranquilo como un pobre Me explico chingándole y no sacando el cobre Les molesta que cobre Solo me mantengo cuando te he pedido algo En el cine pasado pesado puse en un menú En metas digitales Y me siguen mirando en la cancha Rolando la chora con mis anormales Yo seré sospechoso solo por andar a rap Y el señor presidente debería ser lo que el papa A mi nada se me escapa cuando rimo la verdad Mi lírica no es violenta Violente es la realidad Sin piedad pa' todo aquel que un día dudo de este vato Se dieron pie Die rato Prat Prat Un tal Un tal Lato Guatos Vinieron de rato A querer comprar barato Me cagué de la risa Y me limpe con su contrato De rato Que tengo chingo de cosas que hacer Como poner en la calle Clasificación No la siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando vivo la vida Y me abriendo No la siguen sonando Cuando vivo la vida Cantando Muy berraco Muy berraco Don perro Rito de la C Echo de la La M y la T Latinos represent Una muestra más de que Nosotros no decimos las cosas Las hacemos total Al hacerlas se dicen solas Cha cha chao